Para resolver el problema de la testosterona estuve mirando ¿Qué pueden hacer ustedes que no tengan acceso a un suplemento como ese que les estaba explicando ahora como el testosterín? Pues entonces esta es la información que conseguí. El efecto del magnesio, de la suplementación de magnesio sobre los niveles de testosterona se pudo comprobar por este doctor Sinal en el 2011 que tanto la suplementación de magnesio como la suplementación de magnesio combinada con ejercicio aumenta los niveles de forma natural de la testosterona en los hombres y hay otro estudio que habla de los efectos del jengibre en los niveles de testosterona en los hombres que lo hizo el doctor Mares en el 2012. Ahora combinando esas recomendaciones naturales a modo de ayuda para ustedes para mejorar los niveles de testosterona específicamente en los hombres, las recomendaciones serían estas basadas en ciencia. 1. Debe adelgazarse, le explico por qué. El hombre que está sobrepeso tiene un problema y es que como la grasa, la grasa se aromatiza se llama, produce estrógeno. Estrógeno es la hormona femenina y es la hormona que suprime la testosterona. O sea que si un hombre tiene mucho estrógeno que no debería tenerlo porque la que tiene mucho estrógeno es la mujer, no el hombre, pues al tener mucho estrógeno debido a su obesidad pues le va a suprimir la testosterona y entonces va a tener niveles bajos de testosterona por el exceso de estrógeno que tiene. ¿Cuál es la solución? Adelgazar. Cuando usted adelgaza, cuando el hombre adelgaza se va la grasa, cuando se va la grasa ya esa grasa deja de producir estrógeno porque la grasa produce estrógeno, se aromatiza se llama, hay una enzima que se llama aromatase que toma la grasa y la convierte en estrógeno. Así que una de las soluciones para tener mejores niveles de testosterona en el hombre es adelgazar, por eso muchos hombres que adelgazan notan que su fuerza física, porque la testosterona también tiene que ver con la fuerza física y su deseo y habilidad de tener relaciones sexuales aumenta dramáticamente. Ahora, también se descubrió que el magnesio a tolerancia, o sea usándolo al máximo que el cuerpo tolera y el ejercicio sube la efectividad de la producción de testosterona en el cuerpo ¿no? Así que básicamente este mismo estudio refleja eso y la vitamina D ya sea que usted la tome o tome el sol por 5 o 10 minutos al día, se descubrió que aumenta hasta 25% la producción de testosterona, así que tome el sol o suplementela y el jengibre usado por 3 meses, un té de jengibre por ejemplo usado por 3 meses corrido aumenta hasta 17% la producción de testosterona. Bueno ahí lo tiene, hay soluciones a la testosterona baja, es importante tener la testosterona en niveles normales amplios para el hombre porque evita problemas cardiovasculares, evita hipertensión, evita placa arterial, evita diabetes y todo ese tipo de cosas, pero también le da al hombre esa fuerza y energía que el hombre necesita tener más el interés en su sexualidad y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.